Hola, soy Lesa, la administradora de Vlodenoid y en este vídeo voy a comentar todos los animes que he visto durante el mes de diciembre y antes de nada me gustaría decir que he visto muy, 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 muy poco pero es que la universidad me ha encargado un montón de trabajos y digamos que este mes no ha sido mi día precisamente, ya que me han pasado muchas cosas y no he estado muy atento a la misma, así que bueno, voy a comenzar. Voy a comenzar con el primer anime que he visto, que es Kachowa Maisama, que he visto desde los episodios 14 hasta el 26 y con eso le pongo fin a este anime, vamos, que me hizo un maratón. Y bueno, entre los capítulos que han pasado por aquí, voy a sacar por ejemplo el chico este que hipnotiza, que los capítulos parecían muy aburridos, o los capítulos que me encantaron, que fue el episodio cuando todos los personajes se van a la playa y a mí eso me gustó mucho, lo que pasa que es que, no sé, me faltó hoy un beso de los dos protagonistas ahí en la playa, no sé, me subo poco. Por otro lado tenemos la competición de mayordomos donde estaba súper claro que tanto Usui como Misaki van a acabar juntos formando un equipo para intentar demostrar que ellos valen como mayordomos y la verdad es que es súper... Por otro lado aparece un personaje nuevo que el chico este que no me sé su nombre que se lo come todo, que estaba súper enamorado de Misaki y él dice que el amor de su vida y apareció un personaje absurdo porque es que no, infantil, un niñato de mierda y por favor, está súper claro que lo han puesto así para hacer Usui mejor todavía, como el chico inocente y el otro como el atractivo, el misterioso y no. A mí esa fórmula no ha funcionado ya que el nuevo personaje no ha aportado nada y estamos súper claros que es que no iba a conseguir absolutamente nada con Misaki. Y otro en los últimos capítulos pues destaco, por ejemplo, ya donde se van a un campamento y donde los personajes masculinos parece que se le va la olla porque está muy agotado y van a entrar las chicas... Y otro capítulo, por ejemplo, ya para el último, es del festival donde Usui y Misaki van juntos por ahí a participar en diferentes sitios, en diferentes cosas, como una parejita. Y nada, vamos a decir que se acaba ahí, acaba súper abierto. Es en plan, vale, nos damos un beso aquí, en la sala esta de, no me acuerdo de lo que era, y en fin, punto final, la serie. Ya está, es que en serio, ya está. Me supo muy, muy, muy a poco. No ocurre nada más, no sé, no se describe nada sobre el pasado de Usui, mira que el ending. Te verá algunas imágenes de la madre y demás. Y Misaki tampoco sabemos nada sobre su padre ni su historia, no sé, que es como si hubiera acabado. Ay, punto final, vamos a volver un final a la serie. Así que si algún suscriptor que vea este vídeo más se ha visto el anime, por favor, dejadme aquí algún comentario explicándome en el manga qué es lo que pasa, o si creéis que merece la pena leerse el manga, porque ahora mismo lo tengo apuntado. Pero no sé si le daré una oportunidad pronto, más tarde o pronto, no lo sé. Otra serie que continúo y también finalizo es Zuliter, que he visto del episodio 34 al 51. Bueno, pues justamente en estos capítulos cuando se separa completamente del manga. Él, exactamente en la parte donde van a la isla esta, para conseguir el libro de... ¿un libro? No era el artefacto. Bueno, el aparato de Avon. Y al final, ahí se empieza a desatar como la locura en Stain completamente. Y ya, punto final a lo que es la adaptación del manga. Y todo se separa. Y bueno, ¿qué cambia? Mira, por una parte Medusa se acaba entregando a Shibushen y le dice que no, que se va a liar algo muy 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 gordo y que ella prefiere estar en buenas manos, por así decirlo. Aracne, por su parte, se alía con el Kishin y lo tiene bajo su poder para parecer... parece que lo está utilizando para hacerse más poderosa. Por otro lado, Stain ya no aguanta más la locura y al final acaba escapándose de la prisión y se le ha ido completamente la olla y ahora parece que está bajo la orden completa de Medusa. Y bueno, ya todo se desemboca ya en la saga final, donde supuestamente Corona muere, que está súper claro, por favor, cuando te van a matar un personaje principal y es un shonen típico, los personajes no mueren. Y estaba súper claro que Corona no iba a morir, me iba a hacer menos. Por otra parte, el Kishin lucha sin contra el Shinigami, aunque no se ve demasiado. Está bastante bien, pero no se ve demasiado. El Kishin al final acaba matando a Aracne, se la acaba comiendo y esa parte me impactó porque no me lo esperaba para nada. Y todo al final acaba entre que los protagonistas llegan para luchar contra el Kishin y Maka da su famoso puñetazo. Yo no me lo explico cómo se pudo cargar a el mayor enemigo de la serie de un puto puñetazo. Una niñata de un puñetazo. Total, que si os gusta su líder, yo os recomiendo muchísimo más el manga, porque en el manga sí me da que se desata la locura completamente entre sus páginas, las páginas en negro, con los ojos y os mola muchísimo. Y el anime deja muchísimo que desear, es que no. A lo mejor se hace una adaptación futura más fiel al manga, posiblemente me lo acabe viendo. Y otro anime que terminó este mes, está claro que es One Punch Man, que me hizo el episodio 5 al 12. Y estos capítulos, bueno, lo he disfrutado muchísimo, ya que es una serie muy divertida, en serio. Por un lado, Saitama al final decide meterse en la academia de superhéroes y acaba haciendo el examen junto con Yeros. ¿Qué pasa? Que a Yeros lo ponen en rango S y a Saitama lo ponen en rango C. ¿Por qué? Porque no tiene espíritu de héroe el tío, no está hecho para ser un héroe. Bueno, total, que como Saitama ve que está en un nivel súper bajo, por lo que decide empezar a subir puertos y, total, acaba llegando un meteorito a la Tierra, él lucha ahí para intentar destruirlo y al final lo consigue porque está súper dopado. Y una parte que de verdad me encantó y disfruté muchísimo, me tuvo ahí en tensión y demás, fue la parte donde empiezan a surgir criaturas marinas para conquistar la Tierra y Saitama junto con todos los superhéroes de muchos rangos distintos van a luchar contra ellos. Y como la gente está ahí ya pidiendo auxilio porque es que no hay ningún superhéroe que pueda, llega Saitama y ¡pum! de un puerto se lo carga. ¿Qué pasa? Que el pobre tico al final sufre todas las penurias y toda la desgracia de la gente y diciéndole que no, que es un falso, que en realidad ha sido lo otro, que no sé qué. A mí me da muchísimo pena Saitama en ese sentido. Y parece que el autoblo tiene como ahí poco a poco como... Va a sufrir mucho, va a sufrir mucho. Nadie se va a dar cuenta de que es súper poderoso hasta que al final acabe descubriéndose. Eso es lo que me tiene más en vilo, como decirlo, con muchísimas canas. Y bueno, al final toda la serie acaba yendo a, en plan, unos extraterrestres que acaban llegando a la Tierra y destrozan toda la ciudad. Ah, por lo que el gobierno tenía más remedio que reunir a todos los superhéroes de Angoese y ahí se fue a la Saitama porque puede. Y al final, Saitama se mete dentro de la base el solito, acaba derrotando al malo final y los demás superhéroes, lo de Rangoese en plan... Bueno, hemos sido nosotros, nosotros y nadie sabe en realidad que el que ha conseguido derrotar a esos malos es Saitama. Y me encantó, no sé, me encantó y... Es una pena, es una grandísima pena que el manga... Uy, el anime acabe ahí. Porque es que no, no puedo, tipo, vas a mirar manga porque es que no aguanto para hacer una segunda temporada y estoy deseando, por favor, que salga ya la segunda temporada. Y bueno, esos son todos los animes que he visto durante el mes. Me he visto 39 episodios de las 3 series y he acabado las 3. Así que bueno, dentro de lo que cabe, he visto poco pero muchas de esas y... No sé, yo esperaba aunque sea ver un episodio de One Piece al menos, pero no... No había oportunidad, por suerte en enero ya sí veré. Y bueno, para finalizar, ya en enero empezaré a ver muchísimos más animes, lo prometo. Y intentaré ahora, a partir de este año, subir un vídeo cada viernes. Así que a ver cuánto dura y demás. Y le prometo también a MrDison que me veré Shigatsubaki menos Uso. Así que denme un saludo desde aquí y te prometo que sí, que este 2016 me lo veré, lo prometo. Y nada, muchas gracias por verlo y ya nos veremos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!